hola parceros todo bien? estamos aca de vuelta en una normal conquest en latinoamerica aca estoy jugando con candy and party junto con el m31, nova gamer y llanos que es de pro mister black y pues nada nos tocó contra una nit, un ades, un hano, un zumbukon y un loki, vamos a ver que tal le sale, me imagino que el jungla podría ser loki, aunque quizá también lo puede hacer zumbukon, pero no es muy seguro eso no se, no se, es un poco raro los loki jungla vamos a ver que tal le sale, a ver me acomodo por aca disculpan la cara de rey un deslevantado bueno esto es largando un poco, no conecta a nuestro chiron, nuestro solo, el chiron va solo que suave no bueno he revisado a mi pink entonces mira como vaya, me acuerdo con el sonido aca no creo que el jungla va bien, tambien va muy bien listo amor, vamos pues no entra el, el solo vale volvió vale volvió no fue gente entonces ya como volvió el chiron voy a seguir con esta boy y ya voy a voy para la solo a esperarlo, vamos a ver si ya empezó a comprar no a lo mejor no la voy a cargar del todo ya esta tienen un loki, eso es eso es oneshotear en el left game entonces vamos a tratar de hacer un juego agresivo en early a pesar de que estamos con un mercuri que su fuerte no es el early yo 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 lo yo yo lo puedo voy ahora voy se lo creo el el ustedes 2 2 2 3 4 4 8 11 12 Acá ya está loco Vamos a hacer primero estas backcams para hacerlas de la izquierda Y irme directo a gankear derecha así A ver si nos va bien en estabilidad ya tengo ulti Creo que no hemos perdido muchos minions Le voy a ir a gankear en un momento Si, pero en un momentito Si El enemigo pierde en el medio No subí a 5 ¿Puedo gankear? Mira, ya salto Sanit El enemigo espalda Tenga la izquierda ¡Ataque! ¡My bad! Ok, voy Puedes farmear un poco ¡No! ¡Puedes farmear un poco! ¡De nuestro lado! ¡Oh! ¡Aquí es! ¡Oh! ¡No me voy Lo pasó! ¡Seje de muy tarde! ¡No me voy a ganar! ¿De tu enemigo espalda? ¡No me voy a ganarle! ¡No me voy a ganar! Ya no te matas Seguirá, pero si sigues corriendo. Sigue corriendo. Oh, no, 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 no... No, 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 no. Gank! No, Kale. Be careful, Blackwood. Ay, yo defiendo la lana de la middle. ¡Estás bien! Yuck! Sap Yuck! Yuck! Enemy missing! Enemy missing middle Enemy ultimate down. Retrieve! That's bien. Si si ya 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 creí que el banco tenía ulti, yo me voy No es muy buena idea bankear el Shunguco entonces va a seguir haciendo presiones ni... dale ¿No es un hany? ¿No es un hany? ¡Suscríbete al canal! 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 Volviendo a la derecha Cuidado a la izquierda Atacar a la izquierda Puedo agarrar ¡Puedo agarrar la gol! Sí, puede ser, pero sería bien ¡Túñate! ¡Escuchas! ¡Tenca la mitad! ¡Bien! ¡El enemigo perdiendo la mitad! ¡El enemigo perdiendo la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Qué maldito que se les fue uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!